Fumiendo core en la que ay 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 Quien no anda a corre en la que ay 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 Fundiendo core en la que ay 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 Yeah Quien no anda a corre en la que ay 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 Wow Se despeja like a Rocky Uh yeah uh yeah she beat me Rocky Una vez, una vez, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sander, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Los bebes más o hay Copa y Peter, con limón, no quiere tan que hay Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de 100 Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Cassie Carracks, mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche, el vecino atras Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Sporty cats, de partidita y tal solitar Get out of the room, yeah, yeah, yeah Eso que tiene el duplicao, yeah, yeah, yeah Débemelo pa'l otro lado, yeah, 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 yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me hacemos con él En todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rookman, si lo meto un agua cero BBN, very big monetero Quieren dinero Fominio no corre la que hay, 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 hay È, que man vag comparti la que hay, 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 hay Fominio no corre la que hay, 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 hay Tien man na cor an la que hay, 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 hay Ay, ay, pretty Woo OH! Tiper 103 Gracias por ver el video.